Hola, muy buenas. Bienvenidos al canal Paz Mundial. Mi nombre es Lucas. Estoy grabando este video el día 9 de febrero a la 1 y 22 de la tarde en Buenos Aires, Argentina. Vaya dato irrelevante, pero hay que darlo. ¿Por qué? Porque ayer salió a la luz las declaraciones del primer ministro Rishi Sunak de Gran Bretaña diciendo que van a adiestrar a pilotos ucranianos para pilotear aviones de casas occidentales. Entonces, se reconoce esta conversación, se reconoce que hay intenciones y Rusia salió a responder de que si Gran Bretaña llega a mandar aviones a Ucrania va a haber respuestas políticas y militares para el continente europeo y el mundo entero. Así que veremos qué tanto se darán a los aviones a Ucrania, que Zelensky, no tengo la noticia de medios oficiales, sino de un grupo de Telegram, que dice que hay varios países occidentales dispuestos a enviar aviones a Ucrania. Si Rusia cumple las promesas entraríamos ya de facto en la Tercera Guerra Mundial y seguramente Rusia ataque con armas nucleares a lo tan directo. No tiene capacidades para hacer una guerra convencional y tendría que responder con armas nucleares, pero no se sabe. Son especulaciones. Rusia, como les dije, no salió Putin a decir esto públicamente, de que si envían aviones se cruza una línea roja, si no lo dicen desde diferentes fuentes, diferentes cargos menores al de Putin, pero todavía no lo dijo Putin. Veremos si esto es una amenaza más, si es un ladrido más o si esta vez después de decir que no envíen tanques, después de decir que no envíen armas, después de decir que dejen de ayudar a Ucrania y que todo esto traería consecuencias para Europa y para el mundo y no lo han hecho. Veremos si realmente esos aviones son esta línea roja que pondría directamente a la OTAN en guerra con Rusia, directamente enfrentarse, que Rusia ataque directamente a otros países que no sean Ucrania con armas nucleares. Solo podría atacar sin armas nucleares países muy menores como, no sé, Moldavia, Estonia, Letonia, como mucho, Georgia, no sé. Entonces estamos en épocas críticas, lamentablemente todo esto sigue empeorando, la guerra sigue escalando y yo luego haré un directo para ampliar y mostrar más informaciones, pero en este video tengo que avisar de estas novedades, tengo que decir nuevamente que debemos parar la guerra, pero no sabemos cómo. Y creo que si la sociedad civil ignora este problema y está ya la guerra nuclear, ya no habrá nada que hacer. Así que por favor, más que nunca, pidamos que esto termine, tomemos conciencia del peligro en que estamos transitando una época muy, muy jodida y si no hacemos algo puede ser el fin de la civilización como la conocemos. Por favor, reaccionemos urgentemente, la humanidad no puede permitir que se desate una tercera guerra mundial y que haya una guerra nuclear. Sería el desastre, el acabose y es inaceptable ya la pasividad de la sociedad civil, es inaceptable que no pongamos esto entre las prioridades de los problemas a solucionar y si no lo hacemos, todos pagaremos las consecuencias. Muchas gracias por tu tiempo, yo me voy de acá, vos hacé lo que quieras, paz.